Se está viendo Iron Man, miren cómo brilla el guantelete, bueno, en su brazo, miren las venas Está bastante bueno este Funko, lo recomiendo bastante Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a STC El día de hoy es un día de unboxing Bien, tenemos personajes nuevos en Funko Pop, acompáñenme a conocerlos Por aquí tenemos a un personaje de The Walking Dead, es una serie bastante conocida Ella es Mission, es una gran guerrera que combate junto a todo este grupo de compañeros Aquí aparece Judith Grimes, con Grimes, con Darlie Dixon, Alpha, oh, él es un zombie Y Dog, bueno, no todos los personajes los conozco Hay bastantes capítulos y temporadas de The Walking Dead Vamos a sacarla de su caja Este grupo de personas combaten contra los zombies La ciudad, bueno, o el país, o quizás hasta el mundo Ha sido infestado por una especie de virus El cual crea zombies A las personas Y estos, pues, obviamente Muerden a las personas que están sanas Y también se vuelven zombies Ok Ya la vemos más de cerca Les vamos a Mission Igualito su cabello Todo como rulitos Aquí está con su katana Ella es una experta con la katana Aprendió a defenderse con ella Bueno, simplemente por subsistir Ok Entonces dejemos a Mission Aquí por un lado Y sigamos con otro personaje Aquí tenemos a Miles Morales De Spider-Man In the Spider-Verse Y aquí aparecen los otros personajes Bueno, aquí tenemos también a Miles Pero con el traje negro y rojo El clásico de Miles Morales A Peter Parker A Spider-Wen Por aquí a Spider-Man A Prowler Y Green Goblin Del otro universo, claro Veamos a nuestro amigo Miles Hay que sacarla de su cajita No tiene una base Es bastante zapatón Ok Se le ve Enmascarado solamente a medias Con una capa amarilla Siendo siempre en la moda Unos pantalones negros Encima del traje Y bueno Los zapatillas creo que son Las clásicas adidas Si no me equivoco Ok Este es un cosí A ver la cabeza un poco Vamos a dejarlo por aquí A un lado Y sigamos con otro personaje A ver Este amigo es del mundo De Dragon Ball Z Él es Vegeta Training Vegeta Es uno de los personajes principales Al igual que Goku Aquí aparece también Con Future Trunks Con Piccolo Con Freezer Futuro parece Un Krilin Bulma El Android 16 Ok Saquémoslo de la caja Muy bien Este Vegeta Tiene un color Bastante Bastante Extremadamente Digamos Bronceado Vamos a sacarle Su base Lo siento Oh miren Tiene un protector más aquí En el brazo Este es un tema Delicado Entonces Ok Vamos a colocarlo En su base No sé si recuerdan Este capítulo Del entrenamiento De Vegeta Aquí es Una de las partes Principales En la que Se enamora de Bulma Pues Entrena En una cápsula De la famosa Corporación Que es la empresa Bastante conocida La familia de Bulma Ustedes saben Que ellos son millonarios Y bueno Pues llegó Al grado máximo Prácticamente Se ha quemado Todo el cuerpo Y aquí está Ha roto Los vendajes Que estuvo mal Pero como es rebelde Pues Se volvió a meter A la cápsula Y creo que aquí La cápsula explota Después Después de ese tema Y bueno Bulma ya está Ya está Enamorada De Vegeta Vegeta también Ya está en algo Pero Con gustos ¿Verdad? Bueno Aquí está Con unas Unas zapatillas Que solo parece Botines de boxeador Y unos pantalosillos Cortos Ya saben Fanáticos De Dragon Ball Mundo Marvel Y otros Apoyen este video Con un like Y no olviden Suscribirse A nuestro canal STC Y activar La campanita De notificaciones Así no se perderá Ninguno de nuestros Videos Es un poquito Complicado Ponerlo en la base De repente Lo estoy colocando Mal Ahora sí Sigamos con otro Personaje Este de aquí Me llama bastante La atención No sé si ya lo Conocen Chicos Él es Jin Sakai Él es el personaje Principal del Ghost of Tushima El fantasma De Tushima Esta es una edición Especial De Playstation Ya lo ven Ghost of Tushima Es ¿Qué vendría a ser? Un personaje Ok No recuerdo Ninja Samurai Samurai ¿Verdad? Por un traje Creo yo Japón Es Samurai Me parece que sí Vamos a sacarlo De su caja Ok Miren Este personaje Bueno Y este Este videojuego Me lo están recomendando Bastante Yo creo que A mis seguidores De Soy Kitana Les prometo Subirlo pronto Me llama bastante La atención Los videojuegos Con historias Y este Tiene Una historia De fondo Que a parecer Es bastante buena También con su Katana Toda ensangrentada Y miren El traje Que genial Miren Es bastante bueno Toda una armadura ¿Verdad? De esas épocas De invasión Y de guerras Tras guerras En Asia Bien Coloquemos al fantasma De Tushima Al lado de Miles Morales Y continuemos Con otro personaje También del mundo De Marvel Aquí tenemos Al Doctor Strange Venomizado Miren Es del Maximum Venom Es que El simbionte De Venom En un mundo Paralelo Pienso yo O en alguna Versión De los cómics Wow Invadió A casi Todos los personajes Aquí tenemos Otros personajes Más Que es La Capitana Marvel Venomizada Miles Morales Venomizado Groot En versión Pequeño Y bueno El personaje Que les hablo Doctor Strange Vamos a sacarnos A nuestro personaje De su caja Está bastante Protegido Ok Uy Así que está Bastante Bastante feo Bastante feo Bastante genial Miren Tiene Bueno Todo el aspecto Del simbionte Bigotudo Es un bigote Y es aparentemente La barba Pero blanca ¿Verdad? Porque aquí tienen Estas partecitas Como si fueran El pelo Los colmillos Tiene hasta canas Genial Miren Está en posición De ¿Cómo se dice? Cuando están pensando Meditando Que loco Me gusta Bastante Se queda En el aire Vamos a probarlo Ahorita Que genial También muevo Un poco La cabeza A ver Vamos a ver Si se puede Sentar Así Excelente Espero les esté gustando Chicos Este video Estos personajes Están bastante buenos No sé Me gustaría Que me escriban Y que me pongan Que personaje Les está gustando Hasta ahora Les está gustando Más Seguimos con el mundo De Marvel Esta vez tenemos A Iron Man Miren Este de aquí También es una edición Especial Y este Bría en la oscuridad Después A ver si lo probamos Aquí dice Yo soy Iron Man Claro Este Iron Man Es el Que aparece En el Endgame Aparte de este Este Funko Miren Aquí está Con el traje Que viajan en el tiempo Al igual que Capitán América Holford Acá tenemos a Thanos La Widow Anna, Nebula Hawkeye War Machine Y Capitana Marvel Pero Este Este Traje Que tiene En este momento Que lo voy a mostrar Vamos a sacarlo De su caja Wow Miren I love you 3 Oh ¿Se acuerdan Esa palabra famosa Que habló A su hija Como despidiéndose Te amo Yo te amo 3000 3000 veces más Diciendo Su hijita Oh Eso fue muy triste Si Miren Ahora los Funko Vienen bastante Protegidos Es que Este Este Personaje Este Funko Captura El momento En el que Al parecer Va Chasquear Los dedos ¿Se acuerdan? Cuando se enfrentaban Contra Thanos Y ahora sí Ahora sí Se puede ver mejor Miren Ahí se ve el guantelete Con las gemas Con su traje De nanotecnología Bastante genial Bastante genial Miren Va hasta las venas Ahí está yendo Hasta las venas De todo su cuerpo Aquí tiene Traje también Un poco destrozado Y en todo Está todo ensangrentado Golpeado El pobre hombre Y en el piso Arrodillado Está bastante Genial Pero también Va a ser uno De mis favoritos De los Funkos Me encanta Y bueno Pues aquí Chasquear Los dedos Y dijo Yo soy Iron Man Cuando se comparaba Contanos Ok Y ahora ¿Qué les parece Si lo mostramos En la oscuridad? ¿Sí? Muy bien chicos Ahora vamos a ver Qué tal Aparece Iron Man En la oscuridad Yo sé que no ven nada Pero miren Está con una luz especial Que se llama Luz negra Miren Qué Qué genial Se está viendo Iron Man Miren cómo brilla El guantelete O bueno En su brazo Miren las venas Miren las venas Hasta Ahí está Genial Miren las cejas También brillan Ja 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 Guau Está Bastante bueno Este Funko Lo recomiendo bastante Ahí Perfecto Ahí se ve Las venas Pobre Iron Man Está por morir Justo Justo antes de su muerte Han hecho esto Ok Espero les esté gustando El video Chicos No olviden Apoyarlo Con un dedito arriba Y ahora Que vuelva la luz Muy bien Y se hizo la luz Ya tenemos a todos Nuestros personajes En la mesa Y quería comprobar A ver si seguía brillando Nuestro amigo Miren La base de Mission También brilla un poquito Con esta luz Es una luz especial Luz Luz negra Y aún brilla Si se dan cuenta Iron Man Ya no tan fuerte Como cuando está en la oscuridad Pero sí Sigue brillando Igual la base De Vegeta Y bueno Los demás chicos Si no No los veo Que tengan Alguna reacción Con esta luz Ok Y ahora Les tengo También una sorpresita Que encontré por aquí Es de Thor Ragnarok Quiero ver Que personaje También es Miren De Funko Un Vinyl Bubble 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 Head Vamos a ver Aquí me tocará Será uno de los personajes Principales A ver Chicos No olviden Suscribirse A nuestro canal STC Y activen La campanita De notificaciones Y que personaje Tenemos Ajá Es Loki Está con el traje Negro Dorado Y verde Y está armado Ajá Pues sí Es que es De la versión De Ragnarok Bastante bueno Me gusta Está con su Casco Tipo de Chivo Digamos Ajá Con los Tremendos Cachos Las guardianos Ok Vamos a colocarlo Por aquí Muy bien Chicos Con eso Es todo Por hoy Espero les haya gustado Mucho este video No olviden apoyarme Con un dedito arriba Y no se pierdan Los siguientes videos Ok Nos vemos pronto Chao Chuv 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 Gracias por ver el video.